Bueno, nos vamos con más de los temas Ahora con mis amigos de la nueva estrategia De los corridos matones De los que no pueden faltar para seguir haciendo set Nos vamos con esto Se voy a rechinar un cuerno, vámonos ¡Súenele! Se voy a rechinar un cuerno También una supercuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá en el otro de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morros del norte Conclacían toda la gente Había cerveza y perico También chivocas temados A las tres de la mañana Las armas siguen sonando Festejaban año nuevo En un pueblo de Durango Y así suena, compadre La nueva estrategia, viejo Y Luis y Julián y Urrio Compariente ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que en ella venían Los que venían en la troca La gente de García Había cerveza y perico También chivocas temados A las tres de la mañana Las armas seguían bailando Celebramos año nuevo En un rancho de Durango ¡Ay, se las ven! ¡Legamos! ¡Súnele!